Música Ya vas a preparar ¿Cómo se prepara la mano? Música 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 Gracias por ver el video 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 Viva la reina de las marismas Viva la patrona de las montes Viva el pastorcito divino Viva la madre de Dios Viva ¡Viva! Viva la madre de Dios 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 Nos encontramos con Miguel en esta ofrenda, en esta primera ofrenda floral... ...que desde Almonte, los almonteños y las almonteñas... ...bueno, pues se dirigen hacia la aldea, hacia el Rocío... ...Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo ha comenzado este caminar hacia el Rocío? Este caminar hacia el Rocío lo hemos empezado muy bien, afortunadamente... ...no mucha calor, tampoco hacía fresquito, pero... ...venimos bien, a un paso bonito y alegre. Miguel, ¿y este es tu primer año? No, yo ya lo he hecho, con este me parece que son 7 o 8. ¿Qué sensaciones nos puedes contar de este camino? Ay, sensaciones, esas cosas yo cuando me preguntan... ...como me has preguntado, eso no se puede contar, esto hay que vivirlo. Este iba a decir, ¿cómo te va a pasar el Rocío? El Rocío para saberlo como se vive, hay que vivirlo. Y este igual, igual que un camino cuando hacemos el camino en el mano mayor... ...o hacemos la ofrenda floral... ...se vive con un, al menos yo, con un sentimiento... ...y con mucha fe, porque yo tengo mucha fe en la Virgen. Y hoy cuando veas a la Virgen Miguel, agradecimientos, vamos a pedirle... ...¿cómo va a ser ese momento tras estos 15 kilómetros? Yo creo que a la Virgen la tengo ya aburría... ...cada vez que me ve, se cierra los ojos y tiembla... ...porque dice, ya está aquí el pesado... ...pero bueno... ...le pidiremos por los enfermos... ...para que vayamos tirando todos como Dios manda... ...y porque haya paz en el mundo... ...que falta, que falta nos hace... ...sobre todo eso. Decir Miguel, que tenemos un olor a romero, ¿verdad? Que llevas romero en tu vara. Llevo romero, pero no es mía, es de una amiga mía... ...pero bueno, es como decir, sería mía también... ...yo siempre llevo mi vara, que es esta... ...y esta es de una amiga mía. Y ayuda la vara, ¿verdad? Hay gente que piensa, ¿para qué será? Bueno, pues la vara ayuda unas veces y otras entorpece... ...pero a mí me ayuda más que me entorpece... ...yo siempre que hago el camino... ...además yo hago el camino asiduamente... ...tres o cuatro veces al año con la mujer, o cinco... ...y yo siempre cojo mi vara... ...esta tendrá ya, no sé, 30, 40, 50 caminos hechos... ...y me he habituado a ella y con ella vengo siempre... ...y ya está. Pues buen camino y que sin duda sigan siendo muchísimos más. Pues muchas gracias a ustedes. Bueno, saludamos a Juanjo, también van muchos jóvenes... ...en este recorrido, en esta ofrenda floral. Buenos días, Juanjo. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal va el camino hacia el Rocío? El camino va muy bien, deseando llegar a las plantas de la Virgen de Rocío... ...y acompañando al pueblo de Almonte como año tras año. Bueno, cuéntanos con quién vas, amigos, amigas, familia... ...voy con mi novia, con mi gran amiga, mi hermana y el monaguillo... ...que lo tenemos aquí. También, ¿verdad? También. ¿Cómo es el ánimo? ¿Cómo vais haciendo esta ofrenda floral hacia el Rocío? No sé si vais cantando, si vais rezando, cuéntanos. Cantándonos, hay algunas personas que dan los vivas... ...y va muy bien uno detrás del guión, acompañándonos a todo el pueblo de Almonte. Siempre detrás del guión, ¿verdad? Haciendo unidad. Sí, hay gente que va un poquito para adelante... ...pero hay un montón de gente que van acompañando al guión. ¿Y tu deseo cuando llegues al santuario y veas a la Virgen cuál es? A ver, cuéntanos, deseo de agradecimiento, deseo de pedir... ¿Cuál es ese momento en el que vas a llegar allí? Y bueno, será un momento íntimo, pero cuéntanos ese momento... ...si se puede contar algo, ¿cómo va a ser? Hombre, es una emoción y lo que le pedimos a la Virgen... ...es que durante el año nos dé fuerza y como a mí, a todos los peregrinos... ...que vamos haciendo el camino y que esta salida extraordinaria... ...que va a salir ahora el 8 de septiembre, sea una profesión muy bonita... ...donde va a venir muchísima gente. Y que sea tranquila, ¿verdad? Que disfrutemos y que sea tranquila... ...que disfrutemos nosotros de nuestras tradiciones. Pues muchísimas gracias. Bueno, os vamos a dejar de este... ...habéis salido a las 7 de la mañana y ahora habéis parado... ...una 10 minutitos, vamos a dejar que os toméis un poquito de agua... ...para seguir. Gracias, buen camino. Igualmente, gracias a ustedes. Junto al guión vamos a saludar a Anastasia, a Rocío... ...y también, por supuesto, a José Antonio Ramírez. Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, bien, muy contenta. Muy contenta. Muy contenta porque la gente nos acompaña. Claro que sí. Bueno, Rocío, buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bien, ¿no? Estamos haciéndolo muy bien. Venga, pues vamos a contar un poquito a los vecinos, a las vecinas... ...toda la gente de Almonte Coy aquí hoy no ha podido venir... ...cómo está sucediendo esta ofenda. Bueno, se hacía un llamamiento a todos los vecinos de Almonte... ...a todos los almonteños, a todas las almonteñas... ...que hoy era un momento muy bonito para la convivencia... ...y para llevar las plegarias y las gracias... ...a nuestra patrona de Almonte. José Antonio, cuéntanos acerca de este encuentro... ...que ha comenzado a las 7 de la mañana. Bueno, pues por ahora hasta el momento... ...hemos tenido una actividad muy buena de convivencia... ...mucha participación, un poco más de lo que esperábamos... ...un poquito más. Y hasta el momento, pues nada, disfrutando del día... ...una mañana muy agradable, estamos... ...ahora nos va a llegar calor un poquito, ¿no?... ...y vamos a tener que ir un poquito más rápido... ...y estamos por encima del horario que tenemos previsto... ...y por ahora, pues muy bien, yo creo que todas las personas... ...que están aquí, tú le puedes preguntar qué quieras... ...están disfrutando de una mañana agradable... ...que es lo que pretendía, y de hermandad, y de convivencia, y ya está. Nos decías que esta ofrenda no se puede llevar... ...a cabo sin la colaboración, sin las mujeres y los hombres... ...que van tirando año tras año de esta tradición... ...importantes personas como, en este caso, Rocío, ¿no?... ...claro, bueno, venga, Rocío, cuéntanos... El principal importante ha sido su padre... ...su padre, que ha sido el que nos ha ayudado a nosotros... ...y aparte lo estamos echando de menos... ...muchísimo de menos, sí... ...cuéntanos, ¿alguna de estas ofrendas vividas, pasadas... ...con su padre, Rocío?... ...pues nada, él era el que lo llevaba todo... ...hablaba con la hermandad matriz... ...hablaba con el ayuntamiento... ...en fin, que nosotros siempre le hemos ayudado a él... ...pero él ha caído siempre delante. ¿Cuántos años llevas tú preparando también, junto con Curro?... ...con Curro, pues, empezamos... ...hace 25 años, exactamente... ...pero bueno, todos los 25 no lo hemos hecho, pero... ...por lo menos 20 se lleva... ...sí, nosotros preparamos un canasto grande... ...que lo lleva a la calle Santa Ana... ...en fin, que... ...ellos siempre han estado trabajando... ...porque la ofrenda floral... ...no era únicamente un... ...había una coordinadora que hacía la gestión genérica... ...no se puede decir, ¿no?, de todas las gestiones del pueblo... ...pero después había muchas calles... ...que siempre son las que organizaban por calle... ...los tramos, participación... ...calles como Lepanto, Santa Ana... ...que más que carreteros, si son calles... ...pero al fin y al cabo, que ha quedado prácticamente de Santa Ana... ...ellos siempre han estado del primer año... ...siempre han estado al pie del cañón, también... ...echando una mano, siempre han estado del primer año trabajando... ...entiendo que entonces este camino es especial... ...porque os está recordando además de Curro, ¿verdad?... ...año tras año siempre estaba con esa devoción... ...y con esas ganas de llegar... ...que ha estado venía bastante mal... ...pero lo hizo... ...y claro, la zarve, los viva... ...y todo eso lo estamos echando mucho de menos... ...pero bueno, tenemos aquí a su hijo... ...te comenté en la entrevista que tenemos gente... ...que había trabajado mucho, mira ahí tiene... ...cógele a Rafael Juan Campinas si puede... ...que trabajó mucho y siempre ha trabajado... ...te iba a preguntar también... ...muchos voluntarios, inclusive traéis apoyo... ...tenéis servicios, mira vamos a invitar... ...estamos de familia... ...a la entrevista... ...esto no es para... ...la CNN... ...lo más bonito que se crea en nuestra televisión pública... ...sin duda alguna es verdad lo que dice José Antonio... ...y eso se prima, estemos donde estáis... ...es que también se crea familia... ...a la hora de contarle a toda la gente... ...cuál es el trabajo y cómo estáis unidos... ...y cómo se unís para este tipo de actividades... ...en Almonte Rafael... ...muchos años de voluntarios... ...y además cuéntanos cómo es la organización... ...y ahora viene de Protección Civil inclusive... ...cual es tu experiencia... ...hemos estado nosotros... ...me llamamos Antonio para que conformara unos pocos de años... ...en la organización de la ofrenda florada también... ...y ha sido un trabajo muy bonito... ...porque es una cosa por el pueblo que... ...una motivación que llevábamos de hacer un camino... ...hacia Rocío sin... ...sin tener que estar bebiendo, comiendo... ...un camino tradicional... ...y hacer nuestra pequeña ofrenda a la Virgen y... ...y echar una mañanita... ...me dio rato vendido papeleta para el cuadro de rifada... ...este guión no vendimos nada más una papeleta ¿verdad?... ...y los cuadros tan bonitos que nos pintó Angua para poderlo rifar... ...que colaboró también con la ofrenda muchas veces... ...y maravilloso... ...el rato este no lo quita nadie aún... ...la gente disfruta, yo creo que la gente disfruta... ...todo el que viene y repite normalmente ¿no?... ...y no es una cosa por ejemplo un domingo por la mañana... ...un domingo que vas caminando con gente... ...y esperando que nunca se pierda... ...y esperando que nunca se pierda, porque no sé por qué perder... ...creo que va a menos, va un poquito a menos... ...no hay nada negativo... ...pero esperamos que no se pierda, que no se pierda... ...porque eso es una convivencia con toda la gente de Almonte... ...y Rocío andando todos los años... ...todos los años que se ha hecho has venido también... ...andando... ...y cómo va a ser ese momento cuando llegues allí a ver a la Virgen... ...bueno ya, ahí ya, ahí ya no... ...ese momento íntimo... ...es la emoción, muchas lágrimas, muchos recuerdos... ...bueno, mucha gente que se ha quedado detrás... ...hay gente claro, es verdad lo que dice Rafael ¿no?... ...cuéntanos... ...una amiga Antonita también que se nos quedó detrás... ...de José Le ¿no?... ...de José Le, que se quedó detrás... ...se llama Antonio de Aporrina, el niño de Antonio de Aporrina... ...muchas vivencias... ...muchas vivencias... ...amigo Curro... ...amigo Curro que... ...hasta el último año ha estado con nosotros... ...a morir... ...a morir por supuesto... ...era nuestro asesor... ...y se le echa mucho de menos a... ...a los que se nos van quedando porque vamos... ...a mayores, van viniendo ya nuestros niños... ...es la canción aquella cuando pasen siete años que te volveré a ti a ver... ...pero es que es verdad... ...es que no sabemos la idea de quién va a estar dentro de siete años no... ...ni el que tenga setenta años, ni el de ochenta, ni el noventa... ...ni el que tiene treinta años... ...la verdad es que es cuando pasa siete años... ...un momento muy bonito cuando la Virgen está en Almonte... ...que se prepara allí... ...y la aportación ahí es el momento más fuerte de la ofrenda... ...y después va poquito a poco cobrando fuerza... ...cuando se va acercando otra vez traslado... ...a nosotros como... ...como armonteño, claro... ...como armonteño... ...os deseamos que viváis este ratito que os queda con mucha alegría también... ...por supuesto viviendo con esas personas que este año no pueden estar... ...llevándolas en el corazón... ...y que por supuesto también que nos hagáis disfrutar... ...haciéndonos partícipe de vuestras experiencias... ...y como bien decía Rocío, la costurera... ...que no se pierda, que no se pierda la ofrenda floral de Almonte... ...muchas gracias... ...de Maravillitos Acristán, vine a Rocío y la costurera... ...gracias, gracias... ...dajosa, gracias... ...las, gracias... ...loigta, muchas veces... ...comojos que hicimos en el curiosidad... ...deon Phoenix de hoy... ...c açan con la��ación... ...la de la piedra... ...la de la piedra... ...es ...es ...t escarar wilический塵... ...as ¡Gracias! 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 ¿Eh? 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 ¿Lo unos? ¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva la Padre de Dios! ¡Viva la Padre! 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 con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí, el culto que me da está vacío, porque la doctrina que enseña son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para cerraros a la tradición de los hombres. Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos, nada hay que entre fuera que pueda hacer daño o impuro al hombre, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En primer lugar saludar pues a esta comisión de nuestro pueblo que organiza esta ya vigésimo quinta, es 25 años, que no es poco, ¿verdad?, 25 años de ofrenda floral a nuestra amantísima patrona, a nuestra madre del Rocío, patrona de nuestro pueblo de Almonte, 25 años, igual que nuestro párroco que cumple este año también 25 años de su sacerdocio, ¿verdad? Para un novato como para mí es un orgullo, pues tener al lado a un sacerdote que te enseñe a andar no solamente en el camino del sacerdocio, aprender tantas cosas como son necesarias para poder atenderos a todos. Constantemente está desvelado siempre pensando en qué hacer para poder atender a todos y cada uno de los que se acercáis aquí al santuario de los que se acercáis a la parroquia en el pueblo. Saludar también a la hermandad matriz, a nuestra alcaldesa, a la camarista, al jefe de policía, a los guardias civiles que han estado también colaborando en esta ofrenda floral, a todos los que habéis venido acompañando, sobre todo agradecer que este año hayáis venido trayendo muchos chavales y adolescentes que nos han acompañado por el camino. Eso es muy importante, muy importante que vayamos pasando esa tradición a los más pequeños. Y saludar también, como decía al principio, pues a estos hombres que vienen peregrinando desde Alcalá de Guadalajara. Creo que no me he dejado a nadie detrás, ¿no? Pienso que no. Bueno, pues bienvenidos a esto, muchas gracias a todos. No quiero fatigaros mucho, porque hace mucha calor con la predicación, pero yo creo que como para el Señor y para los católicos no existen las casualidades, el Señor ha puesto hoy por delante este evangelio tan importante que nos habla sobre la tradición. Los judíos, como en todas las sociedades humanas donde hay acontecimientos importantes, se generan tradiciones que recuerdan precisamente esos acontecimientos históricos, acontecimientos importantes para grupos humanos. Y los judíos tenían muchos preceptos y muchas tradiciones a las que se habían aferrado. Eso de lavarse las manos para comer los alimentos antes de comer los alimentos, porque tenían mucha conciencia de que todo lo que había en la creación era obra de Dios y era precisamente un regalo de Dios. Y el Señor Jesús, que ha probado nuestra carne, que sabe perfectamente cómo somos porque se ha hecho un compañero de camino como nosotros, menos en el pecado, pero en todo exactamente igual, nos previene sobre convertir nuestras acciones en algo solamente vacío. Nosotros no podemos correr el riesgo de pasarle a nuestras generaciones futuras una tradición de venir aquí a honrar a nuestra patrona, a honrar a nuestra madre, a adorar al pastor divino no he hecho carne, eucaristía, para que podamos tomarlo como alimento en el camino de la vida solamente como algo vacío, porque se lo he visto hacer a mis mayores, sino que hay que pasárselo a ellos enseñándoles el trasfondo religioso que hay. Es decir, el venir aquí a traerles flores a ellas significa un compromiso cristiano en la vida. Estas flores materiales que tienen un corto plazo de vida tienen que significar que yo también en mi vida estoy dispuesto a florecer como cristiano, a dar buen color, a dar color en medio de una sociedad que necesita hoy más que nunca escuchar hablar de Cristo. Es muy importante que estos niños no solo aprendan esta tradición de venir muchos de ellos, han tenido la valentía de acogir incluso el guión, ¿verdad? Que están para más bonitas. Los vivas que tiraban a los chiquillos les salían de lo más hondo. Pero eso tiene que salir de esa vivencia, de querer imitarla a ella, acercarse cada vez más a ella, a nuestra patrona, para ser cada vez más como el pastor divino. Gente, como nos enseñaban, yo soy antiguo alumno salesiano, gente de bien en medio del mundo, gente de honrados ciudadanos para ser buenos cristianos. Que esas tradiciones que tenemos en nuestro pueblo y que vivimos con tanto ahínco, con tanto corazón, con tanto amor, porque nuestro pensamiento y nuestra mirada siempre están puestos en ellas, nos lleven siempre al seguimiento de Cristo. Y no sean solamente como les pasó a lo largo de los siglos judíos. Se olvidaron de que el Señor hizo cosas grandes en ellos, que el Señor los sacó de la esclavitud, que el Señor los escuchó cuando peor estaban. Nosotros también, en nuestro pueblo, pero sobre todo en nuestra vida personal, también pasamos por muchos momentos de ingratitud, de oscuridad, de enfermedad, de silencio incluso de Dios, donde no escuchamos, no acertamos a ver qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero sabemos que está ella puesta como un faro. Y eso es lo que tenemos que pasarle a ellos. Que cada vez que el pueblo de Almonte ha aclamado a nuestra madre, ella le ha susurrado al pastor divino, al oído, mira, tu pueblo te está clamando, escúchalo, atiéndelo. Y eso es lo verdaderamente importante. Pues que estas flores, yo pienso que las mejores flores que les traemos a la Virgen, son nuestros corazones limpios, nuestra amistad, esa complejidad que hemos tenido cuando hemos parado para compartir un dulce, un poquito de agua, el cafelito, todo eso se traduzca después cuando volvamos al pueblo. En este año de esta recta final que estamos todos corriendo, esperando la herida, y ahora que estamos a la puerta de inaugurar el centenario de esa coronación tan hermosa, pues que seamos valientes y vivamos un cristianismo cada vez más auténtico, siendo más de Cristo, menos de nosotros, más abierto a acoger a los hermanos que son también iglesias, que están bautizados, pero que nos vienen porque a lo mejor quizás yo haya sido piedra de escándalo para ellos. Pues estas son las flores que verdaderamente les gusta a ella. Que ella nos guarde siempre, que guarde siempre a su pueblo bajo su manto poderoso. Amén. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a presentar ahora al Señor por manos de la Virgen nuestras necesidades e intenciones. Por nuestro Padre y el Papa, por nuestro Obispo y por todos los Obispos del mundo, por los sacerdotes y diáconos de Jesucristo y por todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de nuestro país y de nuestro pueblo, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica y justicia en la realidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los navegantes y los emigrantes, por los enfermos y los encarcelados y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta santa asamblea reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por todos los que hacen el bien en nuestras comunidades y parroquias, por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros padres, hermanos, amigos y conocidos que han muerto, esperando la resurrección para que el Señor dé el descanso eterno y contemple la luz de rostro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir a nuestra Madre del Rocío que interceda ante el Pastor Divino para que envíe a su Iglesia muchas vocaciones. Nuestra Iglesia de Huelva está necesitada de muchos sacerdotes, de jóvenes que estén dispuestos por generosidad y por amor a la Iglesia, siguiendo a Cristo desde el sacerdocio, desde la vida misionera y también desde el matrimonio, gente que se comprometa a estar unidos de verdad. Cuando Cristo y la Virgen están en medio, todo es posible, nada es contrario. Así que vamos a rogarle por intercesión de ella que nos envíe muchas y santas vocaciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por España, por la paz en el mundo, por la paz en nuestro país, pidamos por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, por las necesidades de los vecinos de nuestro pueblo de Almonte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos Con tu Espíritu, cantabas que al Señor, que eres justo hoy y es necesario. Hoy tu familia ha reunido en la cruz de la Palabra y en la cruz de esperaremos un rostro y alabaremos por siempre. Padre es el Señor, Dios del Universo, lleno, león, oh santa en el cielo. Toma. Que mismo como acababa la cena, como el canto, y dado que gracias a Dios, lo pasó a su discípulo, lo hicieron. Toma. Y de hecho a ustedes, porque este es el canto y sangre, sangre de la vía, que se ha preparado el corazón y para el mejor de los pecados, acceden y con el porción. Amén. Que ofrecemos el paz de vida y el cáliz de Santo Espíritu, y te damos gracias, porque lo más preciso nos detiene en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concreve la humildad, aunque nos acusificamos el cuerpo y la sangre de Dios. Amén. 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 los pocos santos, los famosos, y cuantos siguieron en tu habitada a través de los tiempos, merezcamos por los niños Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene, aquí Dios Padre único en ti, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén. No volveremos a ver a nuestro amigo Francisco Ramírez Suárez, más conocido por todo como Currillo Largo. No lo volveremos a ver, aunque él siempre estará con nosotros y seguirá estando a la cabeza de esta manifestación de fe, que hace 25 años él fue con un grupo de almonteños y almonteñas artífice de esta peregrinación mariana. Aunque no lo tengamos a la vista, sí lo tendremos en nuestro recuerdo, en cada huella del camino de los llanos, en cada pino, en cada banco de arena, en cada salve a la pastora o al sinpecado peregrino, o en esos seis o siete vivas desde un rincón de la parroquia almonteña o en este bendito santuario marismeño, porque otra de las cosas que identificaban era eso, su forma de darle los vivas a la Virgen y a su divino hijo. Nadie como él le ponía tanto corazón. Fue allá por los años 70 cuando Curro cada mañana, desde su carro de vender el pan, le pregonaba al rocío y haciendo como el mejor de los tamboriles rocieros, golpeando en su tablero y con su sirvido hacía de explauta avisando a sus clientes que ya había llegado el panadero. Trabajó por su hermandad desde la junta de gobierno de su hermandad matriz como delegado de peregrinaciones. Y aquel año que no hubo caballo, cuando fue hermano mayor, llegó el sinpecado almonteño andando y a pulso con su pueblo, ya que no había estribos vaqueros para poderlo entronar. Cada siete años le daba luz al itinerario de la reina del monte, iluminando las catedrales de papel que se montaban en sus calles. Fue timonel del barco de la fe y el sentimiento rociero y el monteño cada lunes del rocío grande y siempre que ella salía a la calle, dominando desde sus varales y sus bancos aquella oscuria almonteña, que era como un mar de cabeza que navegaba a favor de siete siglos de una devoción heredada de padres e hijos. ¿Cuántos años supo controlarnos y enseñarnos a los más jóvenes a entrar y a salir de debajo del majestuoso trono marismeño y nido del Espíritu Santo? Pero la vida pasa y a nuestro amigo Curro se le ha secado temprano el pasto de su barbecho, pero nos ha dejado con nosotros a su hijo José Antonio, que seguirá dando catequesis rociera y almonteña desde el lugar que el viejo hombre de la Virgen le dejó encomendado. Dicen que se fue que bajaron tamborileros y que con ellos se fue a sus marismas del cielo. Dicen que se fue para adelante para alumbrar el cielo, para cuando ella la coronaran, Anita la camarista la vistiera con esmero para salir por su ardea en los hombros de su pueblo. No despertarlo por Dios, no despertarlo del sueño que Curro se ha dormido buscando a los que también se fueron, para rezarle una salve a la patrona de Almonte, a la reina de los cielos, a la blanca paloma madre de todos los rocieros y al pastor marismeño y lanzando estos vivas al cielo. Viva la Virgen de Rocío, viva esa blanca paloma, viva su divino hijo, viva las prendas polares, que viva por siempre la madre de Dios. Muchas gracias. Aplausos. 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 Dios Padre de misericordia, que el rocío de tu gracia descienda sobre esta imagen de tu hijo el buen pastor para que donde quede expuesta llegue siempre la gracia que tu hijo vino a traer al mundo por Jesucristo nuestro Señor la comisión de esta ofrenda floral quiero hacer entrega a la familia de Curro de nuestro amigo Curro de esta hermosa pasía que nuestro amigo Cabo le ha dedicado estas palabras tan hermosas que le ha dedicado a nuestro amigo y también lo quiere acompañar como no puede ser de otra manera de lo que es nuestro objetivo llegar a Cristo de esta imagen del pastor divino que acabamos de bendecir para que ellos lo tengan siempre y cada vez que lo miren sientan también que a pesar de la enfermedad por la que estuvo pasando su padre que siempre estuvo agarrado a esos varales de fe de nuestra madre de Rocío a su pastor divino cada vez que lo mire sepa que en este camino de la vida que ahora a esta familia le queda por delante especialmente a su viuda a sus hijos pues el pastor siempre los tiene bajo su callado también he bye aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.